...expropiada y convertida en el Museo Histórico Provincial 17 de Octubre. La idea de hacer un mausoleo en San Vicente fue impulsado por Eduardo Dualde. Respecto del acierto o no de la elección de llevar su cuerpo allí, yo creo que es menor. Yo estoy de acuerdo, me parece razonable. Perón era un hombre nacido en la provincia de Buenos Aires. Era un criollo culturalmente, para mí era un criollo. Si bien muere en la capital, pero en verdad era un hombre de la provincia de Buenos Aires. Y además, desde mi punto de vista, el lugar donde estaba en el mausoleo de la Chacarita... ...era poco práctico, poco propicio para los homenajes que normalmente se realizan a Perón. Y entonces allí me parece que hay un espacio suficiente y que está acertado que esté así Perón... ...sin de medro de ningún lugar de la Argentina ni del resto de los argentinos. Hay gente que dice que hay una necrolatría, como una manipulación de los muertos para los fines del presente. Déjenlo tranquilo a Perón. Al peronismo se nos ha... a los peronistas se nos ha acusado muchas veces de que vivimos mucho en torno de los muertos, ¿no? Pero es que hemos tenido dos muertos muy importantes en la historia nacional. Evita y Perón. Es como si se dijera, salvando comparaciones, que no quiero hacer... Pero como si dijera, los argentinos viven en torno de los muertos porque recuerdan a San Martín. Me parece que los muertos se convierten en símbolos, algunos muertos, que reciben justo homenaje permanente... ...porque son eso, son símbolos. Y los símbolos representan. Seguramente recuerdan lo que pasó el 17 de octubre de 2006 en la Quinta. El sindicalismo, la CGT, decide trasladar el cuerpo de Perón de la Chacarita, haciendo una escala en la CGT, a San Vicente. El gobierno de Kirchner se niega en principio, pero luego acepta. Y antes de que llegue el féretro, se produce un duro enfrentamiento, una disputa por las posiciones dentro de la Quinta, frente al palco... ...entre trabajadores del sindicato camioneros y manifestantes del sindicato de la construcción, la UOCRA. Las cámaras de ETN pudieron tomar algunos momentos de los incidentes y especialmente los disparos. Emilio Quirós, delegado del sindicato de camioneros y chofer de Pablo Moyano, aseguró ante la justicia que disparó a los manifestantes de la UOCRA para evitar una masacre. Hubo agresiones con palos, piedras y cuchillos. Ambos grupos disputaban el lugar más próximo al palco levantado en los jardines de la Quinta, sobre la pileta. San Vicente quedó como tierra arrasada luego de los incidentes. Desde entonces, la histórica Quinta está cerrada, pero ha recuperado su belleza. San Vicente es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Fue una reducción indígena, se desarrolló, creció desde la segunda mitad del siglo XVIII. En el siglo XIX era una zona de estancias, básicamente. Perón llega a mitad del siglo XX. Y hoy es una localidad donde existen numerosos cantris y barrios cerrados. Cuando usted dice que Perón era un criollo, ¿a qué se refiere y cómo era en lo cotidiano, en el diálogo Perón? En lo cotidiano era un hombre, un criollo viejo, era mi abuelo, era un hombre educado, un poco solemne, pero no trataba de usted a todas las personas. A Jorge Antonio, por ejemplo, de quien era muy amigo, decía Don Jorge. A mí me decía doctor, yo siempre muchas veces decía, pero en general, no me diga doctor, que me da vergüenza. Usted tiene un título y hay que respetarlo. Era muy solemne en sus gestos, en sus formas de ser. Añoraba mucho el campo, pero no nos olvidemos que toda su infancia la pasó en Lobos y la pasó en los campos del sur. Incluso tiene dicho en un discurso que pronunció en Lobos en 1953, en un gran acto que se hizo en Lobos, dice, yo nunca olvido que mi primer amigo fue un domador que se llamaba Sisto Magallanes, al que le decíamos el chino Magallanes. Y en sus caballos aprendía a montar antes de aprender a caminar. Era un hombre que mantenía ese criollismo, le gustaba mantenerlo. Cuando le preguntaba a usted por su señora, no le decía a su señora. Y la patrona, ¿cómo anda? A mí me lo decía siempre. Y la patrona, ¿cómo está? Era un hombre con esas costumbres del criollismo tan típicas que todavía se mantienen afortunadamente en el interior del país. La Quinta se mantiene cerrada al público desde octubre de 2006, desde aquellos aún hoy inexplicables incidentes cuando se trasladó el cuerpo de Perón a este lugar. Hoy les vamos a contar la historia de la Quinta de San Vicente. Vamos a retratar la intimidad que aquí vivieron Perón y Evita. Bueno, el 30 de mayo del año 1946, el general Domingo Perón compró la Quinta 67. Un año más tarde compró la Quinta 70, así que conforma un predio de 19 hectáreas. El núcleo primitivo es la cabañita, la casa principal, la pileta de natación y el torreón. Luego, cuando Perón volvió en el año 1963, hicieron nuevas construcciones. En este lugar, Perón venía a descansar junto a Evita. En el año 55, la casa fue saqueada, fue destruida. Y luego, después, hubo que trabajar mucho para la puesta en valor de la casa. Con la vuelta de Perón a la Argentina, la Quinta fue restituida en general. Y en el año 1976, fue lugar de prisión domiciliaria de Isabel. Se destacan la casa, un típico chalet de la década del 40, con techo de Texas a dos aguas y largas galerías. El torreón, el quincho con parrilla, el tren presidencial, recuerdos de la gestión y de los viajes de Perón y Evita. Y, por supuesto, el mausoleo, donde yacen los restos del tres veces presidente de la Argentina. Es una obra de arquitectura moderna, acompañada de tres salas de exposición, donde se presenta una muestra sobre el peronismo con iconografía de época. La Quinta estaba donde empieza la pampa, escribió Juan Domingo Perón. Era un lugar de descanso y reflexión, más un ámbito familiar que político. Allí Perón y Eva leían, escuchaban música, cocinaban y estaban en contacto con la naturaleza. Tenían muchos animales sueltos. Perón, por ejemplo, salía en su moto a comprar el diario al pueblo y, claro, todos se sorprendían. Perón y Evita venían a la Quinta de San Vicente a descansar, especialmente los fines de semana, menos a partir de la enfermedad de ella. A Eva le gustaba mucho leer, escuchar música, Chopin, por ejemplo, música clásica española. Y él disfrutaba de la cotidianidad, por ejemplo, de la cocina. Estamos en la cocina de Perón, en San Vicente. Él cocinaba, también amasaba y horneaba panes en su horno de barro. Esta sala tiene el techo abovedado a propósito. Es la sala de esgrima. Perón primero practicaba boxeo, pero se lastima una mano y se decide por el esgrima. Aquí lo practicaba, aquí también tenía libros y su colección de armas. Es sabido, conocido, que esa era una quinta refugio de Eva y de Perón. La había comprado con su propio peculio. Pero ellos ya en la primera presidencia vivían en la residencia presidencial oficial, que era el palacio donde está ahora la Biblioteca Nacional. Pero su escape, su descanso realmente era la quinta de San Vicente. Perón en muchas partes tiene dicho que se sentían muy felices con Eva. O sea, el momento de tranquilidad fuera de la política era el fin de semana en San Vicente. Que no quedaba tan cerca como ahora, porque los medios no eran tan rápidos. Es decir, no quedaba ni tan cerca, pero no era tan lejos tampoco de la ciudad de Buenos Aires. Enseguida seguimos visitando y recordando la quinta de San Vicente. El Torreón, donde Perón grababa los mensajes que luego salían en la radio. El tren presidencial, que viene desde principios de siglo y que usó también Juan Domingo Perón. Y un testimonio crudo de lo que fue una pelea tradicional en la época. Peronismo-antiperonismo. Enseguida más noticias de la historia. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Por un invierno sin gripe, PAMI invierte en prevención. Por eso comienza una nueva campaña de vacunación antigripal. Destinada a todos los afiliados mayores de 65 años. Infórmese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-2233. En el Banco Nación sabemos lo que vos necesitas. Por eso hicimos Nativa, una tarjeta de crédito para que puedas hacer tus compras. Nativa, el orgullo de ser nación. Banco Nación, el tuyo, el de él, el de todos. Arcor, le damos sabor al mundo. Viste lo que pasa cuando más de un millón de argentinos soplan fuerte. Uno de los signos de la bronquiolitis en los niños es la tos. Si notas este u otros síntomas como fiebre sostenida, falta de apetito o agitación, llévalo urgente al médico. Nosotros ya estamos preparados para brindarle la mejor atención. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. H Plus. Hago lo que quiero. Plus. Presentó Petroras. Conectate a Speedy que tenés los primeros dos meses gratis. Speedyficate. 0800-2222-INTERNET. Siga esa cuna. Alcanzá lo que querés. Con las tarjetas Banco Galicia, disfruta todos los beneficios y además sumá puntos para viajar por Argentina y el mundo. Banco Galicia. Aeropuertos Argentina 2000 En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP. Por una nueva cultura tributaria. Este fin de semana en Colectivo Imaginario. Brindis por Borges. Mientras se homenajea al gran escritor en el día de su cumpleaños, María Kodama sigue luchando por la custodia de su obra. Y además, Teresa Pereda. La artista plástica recorre el país recolectando tierras de diferentes lugares. El objetivo es crear una paleta única y diferente que refleja colores y voces de la Argentina. Colectivo Imaginario. Con Canela. Sábado 15.30. Domingo 16.30 por TN. A descubrirlos. Por primera vez en Argentina, Calle 13. Viernes 31 de agosto en The Roxy Club. Entradas en venta por sistema Tiquetech y puntos de venta de lich y locuras. Calle 13 en The Roxy Club. La cruce ya para estomas. Es otra producción Fénix Entertainment Group. De Gran Bretaña, directamente a tu casa. La nación te acerca a la Enciclopedia Ilustrada Británica. Veinte tomos actualizados en español. Exclusivos para Latinoamérica. Búscala en tu kiosco a sólo 24 pesos con 90. La llegada del invierno pone a prueba las defensas de tus hijos. Por eso, además de protegerlos por fuera, también hacelo por dentro. Actinel, con LK6 Defensis, ayuda a reforzar las defensas naturales de tu hijo. Como los querés, protégelos también por dentro. Actinel, ayuda a reforzar las defensas naturales. Nico Singer, Pablo Ferreira, Marcelo Fiasche, Guillermo Poggi, Sergio Gendler. Así forma el equipo con la mejor táctica para cubrir toda la información deportiva. TN Deportivo. Lunes a viernes, 13, 18, 30 y 20, 30. Fines de semana, a las 12, 14 y 21 horas. Y los domingos, emisión especial a la medianoche por TN. TN Show te invita a la avant-premier de Born, el Intimátum. La tercera parte de la saga de la gente Born, protagonizada por Matt Damon. Pasá a retirar tus entradas el lunes 27 de agosto, desde las 11 horas por Canal 13, Cochabamba 1153. Y seguimos en Noticias de la Historia con la Quinta de San Vicente, el lugar de descanso de Perón en los 40. Quinta, que en los 70 fue recuperado luego de una expropiación, tras el regreso del exilio del tres veces presidente de la Argentina. Esta Quinta, justamente en los 70, en la época de la dictadura, fue utilizada por los militares para la detención de Isabel Perón. ¿Cómo era el Perón que usted conoció? ¿De qué hablaban? Bueno, el Perón que yo conocí, lo conocí, lo traté entre los años 1967 y 1969. Yo estaba haciendo una maestría en Historia, en Madrid, y él estaba exiliado. Y él me había fijado todos los domingos a las 11 de la mañana para ir a charlar. Una hora curiosa y un día curioso, pero que después me di cuenta que era muy adecuado. Porque a esa hora, y su esposa Isabel iba a misa a las 11, acompañada siempre de López Rega, y él se quedaba solo en la casa. Él estaba tranquilo para el diálogo. Y además los domingos no recibía visitas políticas. Así que charlábamos de muchas cosas, hasta de fútbol. Tuve una oportunidad de conocerlo muy a fondo personalmente. ¿Y qué temas le interesaba hablar con usted? Mire, hablábamos de todo. Yo no lo veía en función ni de periodista, ni de hacerle preguntas políticas del pasado, ni que me contara cosas secretas ni reservadas. Yo iba a charlar, a conocer al Perón humano, al Perón doméstico, al Perón de la casa. La quinta de Perón tiene 19 hectáreas. La compró en 1946, un año más tarde construye la casa. Le fue expropiada después del golpe del 55 y más tarde restituida. Aquí pasaban los momentos de descanso. Con Eva, los fines de semana venían aquí a descansar. Y en este lugar, en este torreón, Perón grababa los mensajes que luego eran emitidos por radio. Construido en piedra según indicaciones del propio Perón, el torreón está a unos pasos de la pileta y de la casa. En lo alto, en una pequeña habitación, escribía Perón, leía y también grababa sus mensajes radiales. El monumento al descamisado, con la figura de un trabajador, Perón y Eva descabezados. Un monumento que fue tirado al riachuelo, luego recuperado. Una metáfora muy potente que habla de la violencia de la sociedad argentina en una época y de lo que fue el debate peronismo-antiperonismo. Son tres esculturas de mármol de Carrara. Fue solicitada por el general Perón, en el año 1953, al escultor italiano Leone Tomassi. Y como pueden ver, le faltan las cabezas. El monumento fue mutilado, fue descabezado y fue arrojado al riachuelo. El antiperonismo lo destruyó. Luego, unos obreros lo rescataron del riachuelo y lo llevaron a unos galpones de Lomas de Zamora. Ahí estuvieron guardados durante varios años, hasta que en el año 1996, el doctor Eduardo Dualde los ubicó en este predio. La primera escultura es Evita. Como pueden ver, tiene el escudo justicialista, que significa la justicia social. La segunda escultura es el general Perón y la última es el obrero. Pesa 25.000 kilos y mide más de 4 metros y medio de altura. Entramos al peronismo y a esta puja que recorrió buena parte del siglo XX. Peronismo-antiperonismo. ¿Qué significa para la historia política del siglo pasado esta tensión? Bueno, por empezar, bastante parecida a la de irigoyenismo-antiirigoyenismo. Y bastante parecida a la que viene después del 55, otra vez en términos de peronismo-antiperonismo. Yo creo que más que, además de referirse específicamente a los actores peronistas y antiperonistas, es una manera de funcionamiento de la democracia del siglo XX en la Argentina, que es una democracia de masas, plebiscitaria, y donde cada uno trata de adueñarse de la idea de pueblo, de la idea de nación, y decir que su adversario pertenece al antipueblo, a la antipatria. Es una fórmula útil que a mucha gente le ha dado excelentes resultados, pero que transforma la vida política en una especie de proto-guerra civil. Yo creo que lo que pasa en la década del 70 es como el acto final de esta historia de polarización. A partir de ese diálogo, esa experiencia que usted tuvo en primera persona con Perón, ¿cómo visualiza este fenómeno de época que algo persiste, el antiperonismo? Yo creo que la sociedad argentina se dividió en peronistas y antiperonistas, y me parece que fue una división razonable. Razonable, aunque no quiero decir deseable. Razonable en el sentido de que el peronismo, en mi concepto, ha constituido una revolución, y sobre todo una revolución cultural. Esa revolución cultural de la Argentina, cuya eclosión simbólica se produce el 17 de octubre, parte la historia del siglo XX, y yo diría la historia argentina, en dos etapas completamente distintas. De un lado queda la etapa de Perón hacia aquí, y otra queda la etapa de argentinos, respetables, pero que todavía están añorando la Argentina anterior, pre-17 de octubre. ¿Y por qué digo una revolución cultural? Yo me acuerdo de haber escuchado varias veces a Andrés Framini, que usted recordará, dirigente sindical textil, que brevemente, él decía, yo era un obrero textil de 18, 19 años, y a mí me pagaban bajo salario, los capataces me trataban mal, trabajaba todos los días de la semana, sábado, domingo, no tenía vacaciones, no tenía obra social, no tenía nada de eso, y yo pensaba que me tenía que conformar porque yo había nacido obrero, y entendía que ser obrero era eso, hasta que vino Perón, decía Framini, y cuando me dijo que Perón, que eso no era ser obrero, que eso era ser un obrero explotado, entonces me abrió la cabeza, decía Andrés Framini, pero Perón le abrió con esas palabras, le abrió la cabeza a miles y miles de obreros argentinos. A unos 100 metros de la casa está el viejo y lujoso tren presidencial de Trocha Angosta, que usara Perón en los años 40. La formación comenzó a construirse a principios de siglo, y fue inaugurada en 1912 por el vicepresidente de la nación, Victorino de la Plaza. El majestuoso tren presidencial fue utilizado también por los presidentes Sirigoyen, Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo, Farrell e Ilia. Perón dejó bastante escrito sobre la vida en la Quinta de San Vicente, esta vida familiar, esta vida de fin de semana y de descanso. Por ejemplo, narró que a Eva Perón le gustaba mucho escuchar música, sobre todo Chopin y también música clásica de origen español. La Quinta de San Vicente es hoy Museo Histórico Provincial, pero se encuentra lamentablemente cerrada desde los inexplicables incidentes de octubre de 2006. Desde entonces ha sido recuperada, está en perfecto estado, esperando una decisión política, especialmente del ámbito nacional, que le brinde seguridad para garantizar su reapertura. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.